Cuando el gozo será la mañana Cuando venga Jesús del Salvador Las naciones unidas como el Mago Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplando Ni el sol a su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque en todo usted Jesús se ve del cielo Para siempre será un solador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero del balcón Y la iglesia esposa del Cordero Estará aquí en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplando Ni el sol a su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús se ve del cielo Para siempre será consolador No habrá necesidad de la luz y el resplando